El Teatro Municipal de Almagro acogió el acto de celebración del 20 aniversario del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral CELCIT, dos décadas de labor artística y cultural en tierras almagreñas, que no habrían sido posibles sin Luis Molina, el alma de esta institución y de la veleta. Desde el Ayuntamiento se reconoció la deuda de la ciudad con este emblema de la cultura local, que suma 20 años de labor ininterrumpida, luchando por la promoción y la difusión de las artes escénicas iberoamericanas. Ha conseguido aglutinar a un montón de creadores, poetas, por ejemplo, pintores o gentes del mundo de las artes escénicas que forman un conjunto muy amplio y además muy rico que irradia permanentemente cultura. Para festejar esta fecha se entregaron reconocimientos a personalidades del arte, la cultura y la prensa, que han apoyado a la institución durante este trayecto, como son por ejemplo el Taular Teatro, la Asociación Amigos de Javier Segovia, Laura Espinar del Diario Lanza, Trio Teatro Banda Chile, el Festival Internacional de Videodanza o Diego Farto, entre otros. El presidente del Ateneo del Magro fue uno de los reconocidos y destacó la trayectoria paralela de ambas instituciones, además de la labor encomiable que han realizado para hacer del Magro un punto de encuentro para la cultura iberoamericana. Hay una anudación, un maridaje entre el Celsic y el Ateneo que nos ha permitido poner en marcha toda una serie de actividades culturales específicamente en el teatro, pero mucho más allá del teatro también, en otros ámbitos como la literatura, la música, el cine, etcétera, etcétera, que nos han permitido dinamizar el tejido cultural almagreño de una manera como, me atrevería a decir, hasta ahora no se había conocido. Tras la conmemoración, la decimoctava edición del Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo continuó su programación con la compañía chilena La Mona Ilustre, también reconocida previamente y que puso en escena La Niña de Canterville, basada en la homónima obra de Oscar Wilde.